Hola que tal amigos de Motomoteros, bienvenidos a un nuevo video como todos los martes y los viernes a las 8pm aunque no, hoy los vamos a subir a las 7 y 46 minutos de la noche para que vean que Motomoteros empezó de nuevo los quiero vaciar un poco con la luz, Bogotá últimamente no ha hecho buen día, hoy y ayer está haciendo un día super chévere así que el fin de este video es obviamente para que usted sepa a liquidar y a cancelar su impuesto vehicular esto implica si usted tiene el vehículo matriculado en Bogotá, si usted tiene el vehículo matriculado en Bogotá, alrededor de Bogotá o en otra ciudad les voy a explicar como se debe liquidar, véanlo y chao, si señor, gracias a todos Hola, hola, los saludos desde aquí, desde mi casa acá vamos a hacer un video muy corto en cuanto a como se debe liquidar el impuesto entonces vamos a meternos en la pantalla, ojalá me quede todo bien entonces acá le doy según, ok y ya estaría grabando, listo vamos a saber que los vehículos están obligados a declarar impuesto, a pagar impuesto entonces acá hay varias opciones en cuanto a descargue la factura y pague el impuesto del 2018 liquide y pague, pagar automáticamente, etcétera, etcétera, etcétera quienes no están digamos que obligados a pagar este impuesto, las motocicletas con motor hasta de 125 centímetros cúbicos de cilindrada en las cuales solo deben pagar los derechos de semaforización esto implica solo en Bogotá, obviamente si usted de pronto está en Medellín, está en Cali, está en otra ciudad ya les contaré de cómo se debe hacer esto listo, entonces acá vamos a otra pestaña quienes deben pagar los impuestos el impuesto sobre vehículos y acá nos dice que el propietario o poseedor de vehículos grabados matriculados en Bogotá incluidos los vehículos de transporte público ¿qué vehículos no están grabados? las motocicletas con motor hasta de 125 centímetros cúbicos o sea, si su motocicleta en la carta de propiedad dice 125 centímetros cúbicos o menos, 124 centímetros cúbicos no está obligado a pagar el impuesto el impuesto, listo, pero sí debería pagar los derechos de semaforización además los tractores, los vehículos de maquinaria pesada o industrial digamos que eso no están obligados pero pues eso no nos compete ahorita vamos acá como a saber las tablas y las resoluciones según mi moto yo la compré en 18 millones ya ahorita están en 16 y según el impuesto según el avalúo que me genera es de 7 millones así que el comprar moto nueva creo que no va a ser de mis cosas como frecuentes para hacer otro, ¿cómo se paga? se puede pagar presencial obviamente en los bancos acá los nombra otro es en corresponsales bancarios baloto, grupo de éxito corresponsales tradicionales otros como pagos por medios electrónicos acá dice pues también obviamente el número de teléfono por si de pronto se quiere comunicarse y el otro que sería como el más fácil el pago PSE ¿uno cómo lo puede hacer? en mi caso de que mi moto es una moto matriculada en Bogotá y que ya obviamente ya cumplió su año cada año se debe liquidar este impuesto entonces ya cumplió el año ya debo liquidarlo me dice el pendejo y se me pasó la primera fecha por lo cual hasta ahorita estoy pagando esto porque pues yo estaba acostumbrando me estaba acostumbrando mucho a la 125 que uno ni siquiera pagaba esa monoforización obviamente ya estaba matriculado fuera de Bogotá el cuento acá nos pide la placa nos pide la cédula nos pide el documento el año a pagar obviamente si usted debe debe impuestos debe ponerse a en norma debe ponerse al día o si no le pueden embargar su moto y que sea pues hacer liquidar consultar y liquidar declaración de corrección o solamente el pago ¿listo? luego de que haga estos datos te van a pasar un papelito algo así ese papelito indica ya que no lo vean tanto ese papelito indica uno la información de nuestro vehículo que es lo que se va a pagar el avalúo el avalúo comercial el valor al impuesto a cargo el valor a pagar el valor de la semaforización y el descuento por pronto pago obviamente eso no se hizo en mi caso yo debía cancelar acá les muestro si hubiera si hubiese pagado antes yo debería cancelar 147 mil pesos si no quisiera hacer el pago voluntario porque si lo quisiera hacer debería pagar 11 mil pesos más y para un total de 158 mil pesos como no lo cancelé lo cancelé hace no sé una semana me tocó pagar 158 mil pesos pero si de pronto yo quisiera hacer el pago voluntario me hubiese tocado pagar 169 mil pesos listo pónganse en el día eso se puede pagar en cualquier banco yo lo pagué en la vivienda listo en caso de que usted no su moto de mayor de 125 centímetros cúbicos no esté matriculada en Bogotá entonces acá lo pueden averiguar en este caso mi moto mi antigua moto está matriculada en Funza si mal no estoy o en Madrid entonces acá de hecho yo todos estos links se los voy a pagar en la descripción de este video acá está acá está todo como dicho para que usted ponga sus datos y así pueda liquidar sus seguros puede liquidar su impuesto perdón acá de pronto impuesto vehicular en Antioquia esa es la página vehículosantioquia.com no sé si de pronto usted acá se lo dejo más fácil busca liquidar impuesto vehículo no sé pongámosle cali cali por lo general acá en la gobernación tanto aquí el pago tributario vehículos.valleadilcauca.com puede hacerlo o gobernación del valle del cauca puede hacerlo listo entonces vamos a entrar como para que usted medio lo sepa medio es enterado y pueda liquidarlo obviamente creo que esta es la principal del valle del cauca así que no vamos al primero creo que era la opción a acá vía acá lo pueden ver ingresa la placa del vehículo y consulta digamos que para generar la liquidación en los procesos o consulta sus pagos no sé en caso de que su vehículo esté matriculado en no sé Villavicencio todo 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 está en internet todo está en google o sea no se compliquen lo ideal es que usted liquide descargue el formulario descargue la impresión y vaya a pagar en un banco listo es muy 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 fácil listo entonces esto sería todo por el video de hoy en caso de que le gustó no olviden darle click y me gusta compartir este video en sus redes sociales y suscribirte a nuestro canal de youtube si aún no lo has hecho recuerda que estamos en facebook twitter e instagram como motomoteros todo unido además de picarte una pasada por motomoteros.co les hablo andrés guzmán desde mi casa y hasta un próximo video chao chao asi y y y y Gracias por ver el video.